Hola que tal, bienvenido a TurboGames Para mi es un placer presentarte el primer capítulo de la Tierra Media Sombras de Mordor Debo decirte sinceramente que es uno de mis favoritos, me encanta su trama y la jugabilidad es asombrosa Y es por eso amigo que lo he traído hoy para ti y espero te guste de la misma manera que me ha gustado a mi Así que bueno sin más preámbulo vamos a verlo, no sin antes recordarte suscríbete para seguir subiendo contenido como este Y dale me gusta si te ha gustado el video y si no déjame saber en los comentarios en que puedo mejorar o en que puedo cambiar La Tierra de Mordor Donde se extienden las sombras Fue aquí, en el monte del destino Donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos Fue aquí durante dos mil quinientos años donde montaron guardia los montaraces de Gondor Frente a una amenaza prácticamente olvidada Y mientras menguaba la fuerza de Gondor El poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras Ha vuelto a Mordor Ha caído la llave de sombras La de Mordor El nivel libre mortal Puede interponerse Este juego relata la historia de Talion O como lo llaman los Uruks El montaraz En este momento Talion puede observar escenas En las que evidencia su propia muerte y la de su familia Al encontrar esa espada rota Talion puede recordar algunas cosas Te digo de antemano que durante el juego Estaremos encontrando diversos objetos Que nos permitirán y nos ayudarán A recordar más y por ende entender mucho más la historia Y lo que en realidad está sucediendo en su tierra De una manera perfecta De matar gallinas No quiero irte Pero falta algo más En este momento Talion Está practicando lucha de espadas con su hijo Es aquí cuando nos permiten familiarizarnos con el juego Y podremos aprender a pelear entre otras cosas Así está bien Bloquea hijo No te olvides Y tú no te olvides de golpear Mantente alerta Dirhael Tu enemigo no será siempre bloqueado Calma hijo Aún no eres soldado De aquí llega la invasión de los Urus De aquí en adelante comienza a relatar o a mostrarnos el juego Los sucesos que dieron como consecuencia El desarrollo de la historia Me clavaré el arma en la garganta Hijo Recuerda tu entrenamiento Hijo ¡Vamos a una! ¡Madre! ¡Atacarme rápido de lo que puedo golpear! ¡Resiste, Dirhael! ¡No caen con rapidez, padre! ¡La comete a fondo y cortarás más profundo! ¡Son los orcos más fuertes que hemos visto nunca! No son orcos, son duros. Son peores y a otras sonras. Ven, busca de tu madre. Ven, busca de tu madre y protégela. Yo iré. ¡Ven! Estoy muerto. Has sido apartado de la muerte. ¡Ven! 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 ¡Baja esa espada, Montarán! La mano negra lo quiere en vivo. ¡Tómala! Al parecer el tío de la capucha con aspecto tétrico en la mano negra dice un sacrificio de carne y hueso, un puente que deberás seguir, emergerás como una sombra. Un sacrificio de carne y hueso dice otra vez, un puente que debes seguir, emergerás como una sombra, y otra vez, un sacrificio de carne y hueso, un puente que debes seguir, emergerás como una sombra. Al parecer todas esas palabras y los sacrificios era una especie de ritual para convocar el espíritu del negro, pero en vez de introducirse en la mano negra, el tipo tétrico de la capucha ha quedado en Talion. Gracias a que después de todas estas cosas, Talion fue poseido por un espectro muy poderoso, llamado Celebrindo, quien aparentemente salva su vida o como él lo dice, fue apartado de la muerte. Es así como Celebrindo le muestra y cuenta los sucesos del porqué sigue vivo y qué fue lo que sucedió en realidad. ¿Me crees ahora? ¿Qué me pasó? Se te apartó de la muerte. ¡No hagas entre los mundos de la luz y las tinieblas! ¡Una maldición nos mantiene atados dentro de él! ¿Sí o es cierto? ¿Cómo rompemos este peligro? Encontraremos a quien la lanzó, la mano negra de Sauron. Pero también añade a él una gran responsabilidad, pues le otorga habilidades especiales para enfrentarse a sus enemigos en las tierras de Mordor y así completar su venganza, pues ahora comparten un mismo cuerpo. Celebrindo, conocedor de los anillos de poder, ayudará a Talion quien también quiere vengarse de Sauron. Me resulta familiar. Así que dejamos a uno vivo en Narcos, ¿eh? Ahora mismo. ¡Ahora mismo! ¡Vas a sufrir por lo que has hecho! ¡Vas a sufrir por lo que has hecho! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, en este espacio tú puedes observar el ejército de Sauron, cómo va la guerra, cómo se han resuelto las luchas y ver las habilidades y debilidades de cada grupo para darles de baja más fácil. Ahí es donde tenemos que ir. Si es que puedes fiarte de un norco, no es una cuestión de confianza. Sus pensamientos no mienten. El primer objetivo será Gimug el esclavista, a quien fue vendido ese esclavo que dice haber luchado con la mano negra, según la información que sacamos de ese Uruk. El mundo ha cambiado. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Así es como será. El futuro y el pasado están encadenados en la oscuridad. No entiendo por qué estamos aquí. Y yo no lo recuerdo. Busca al esclavista. Puede que hayamos respuestas en su mente. ¡Espera! ¡Vuelve mal, Loro! Esto no me gusta nada. ¿No lo ves? El prisionero ha creado una distracción. ¿Por qué usas tu vista para seguir al Uruk? Celebrindor dice, ¿por qué usas tu vista para identificar al Uruk? Yo veo mejor que cualquier mortal. Así que usaré en mi caso Insertar para entrar en el mundo espectral. Y número uno para identificar al Uruk. Si cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. ¿Arqueros? Debo dejar ciego al campamento. Cada misión tiene objetivos opcionales que te pueden ayudar a desarrollar la misión más fácil. Son cuatro arqueros que hay que eliminar usando el arco. Pero por mi parte prefiero usar muerte sigilosa. Como se escape otro, nos quedamos sin postes. No os lo haré de frente. Y ahora alguien tiene que ir a por él. ¿Puedo hacer? Tengo mejores cosas. El montará. ¿Eh? También se empujos a la batalla. No hay nada. ¡No hay nada! 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 les recomiendo que usen un gamepad o control esto será suficiente para disfrutar de este juego pero si cuentan con uno de pc 4 o algún otro mejor también puede ser el caso es que uses el de tu preferencia con el que te sientas más cómodo y ya luego lo configures con una aplicación para enlazarlos con los botones del teclado que tienes configurado en el juego así lo hice yo pero si quieren jugarlo con el teclado tienen otra forma muy bien el hecho es que esto es cómodo a la hora de jugar para que disfruten mejor de este juego el hecho es que te sientas a gusto aprovecho esta oportunidad para decirles si quieren adquirir este juego fácil rápido y de forma gratuita vayan al link que les dejo en la descripción donde te explico paso a paso como descargarlo e instalarlo y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 gamer que este juego me encanta y no pierdo la oportunidad de librar una buena lucha con los Uruks que se atraviesan en mi camino, eso y de igual forma aprovecho para sumar algo de XP para desbloquear algún punto de habilidad, pero por motivos de no demorar más este video lo obviaré y me iré derecho al inicio de la misión. Algunas de las actividades que nos permiten adquirir XP son combatir cuerpo a cuerpo, eliminar Uruks, liberar esclavos, montar caragors, etc, pero hay algunas que dan más XP que otras, pero déjame en los comentarios si te gustaría que haga un video sobre cómo conseguir más XP y desbloquear todas las habilidades, es inevitable, en algún momento deberás completar la barra de poder, así que bueno te explico, los puntos de poder no sirven para desbloquear nuevos niveles de habilidades, hay algunas habilidades del montaraz que me agradan, pero debo decir que las que más me llaman la atención son las del espectro. Ok, llegamos aquí al lugar de la misión, a ver cómo se llama, el espíritu de Mordor, bien, empecemos. Acércate si quieres a la mano negra, esos esclavos mugrosos envenenan tus oídos, pero si cortas estas cuerdas, Radbac te lo contará todo. ¿Qué puedes saber tú que no supieran esos orcos muertos? ¡Vamos, maldito perro! ¡Hazlo! Si muero, no sabrás nada. Tal vez te conceda tu deseo y acabe con tu vida miserable. No, 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 bromeaba, mira, esos esclavos no son rivales para el ejército orco, su plan es pescado podrido. Radbac te enseñará a entender a los orcos, haré que tu plan funcione. Vamos a averiguar lo que sabes. Gorok, domador de Karagors, es un capitán veterano, cuenta con 7 de poder, en realidad no es muy fuerte, pero al principio no nos envían muchas complicaciones, lo que me recuerda, cada vez que pierdan con un Uruk, subirán su poder, hasta que tengan el poder de derrocar a uno mayor que ellos y tomar su lugar. Los capitanes y los gusanos que tienen este icono verde, revelan toda la información sobre uno de adjetivos cuando lo interrogas. Debilidades, vulnerable a bestias montadas, dice puede morir instantáneamente por remates de bestias montadas, miedo a los Karagors, bien con esto en mente podemos derrotarlo más fácil. Veamos ahora sus fuerzas, lo que no hay que hacer contra él dice, cuidado, Gorok también tiene fuerzas, es inmune a los ataques a distancia, así que pierdes el tiempo si lo atacas de ese modo, además posee un potente ataque pesado y un grupo de Uruks leales que lo proteja. tu problema montarás, son los caudillos, son líderes fuertes, pero si algo les sucediera, no serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección. Yo me ocuparía de ellos. ¿Cómo? No son muy populares por aquí, y lo saben. ¿Puedes encontrarlos? ¿Puedes encontrarlos? Sí. Radvac te mostrará el camino. Tú me ayudas, yo te ayudo. No me hagas lamentar este acuerdo. Maravilloso. Basta de tonterías, ¿eh? Antes, tengo que ocuparme de cierto capitán, y de algunos Karagors. Vamos, montarás. No confíes en los esclavos, te apuñalarán por la espalda. Un Uruk al menos te apuñalaría de frente, y seguro en la garganta. Tenemos metas similares, montarás. Tú quieres matar al capitán, pero alguien tiene que ocupar el puesto. Alguien como Radvac. ¿Ese Goroth está al mando? Este campamento, sí, pero no es un caudillo. Ellos le responden directamente a la mano negra. Ah, ya verán cuando llegue al círculo de la mano negra. Hacerse capitán es tan solo el primer paso del plan de Radvac para convertirse en caudillo. Luego prepárate para romperle el cuello. Bien, en esta parte no podemos permitir que eliminen a Radvac. ¿Cómo lograste liberarte, pedazo de basura? Como objetivo opcional, evitar que reciba el 50% de daño. Esto es un Uruk defensor. Tengan cuidado porque hace mucho daño. No podrán atacarlo de frente, así que deben saltar por encima de él y podrán dañarlo. Les aconsejo que se ocupen primero de él y luego acaben con los demás. ¡Aquí voy a cortar la base! ¡No fue... ¡No, no! ¡Muchas bien, me guardarás son más tiempo! ¡Pruébanle a cero! Ups, cierto No debo dejar morir a la rata Me perdí los puntos de la misión nacional Pero bueno, sigamos Soy de vientre blando Y de piel blanda también Bien hecho, mostrarás Ahora imagina que todos estos cuerpos son Goroth Piensa en tu meta Goroth lleva años detrás de Radbag No es más que un pedazo de estiércol Se estuvieron peleando desde que Radbag tiene uso de razón Pero Radbag nunca gana La última vez lo tiró al foso de los Karagorgs Todos se reían Mientras las bestias los arandeaban Como si fuera un ovillo Goroth va a pagar por ello Ese pedazo de estiércol va a pagar por ello Goroth tiene a los Karagorgs en corrales Y dicen que no le gusta acercarse mucho a ellos Déjame adivinar ¿Crees que yo debería abrir esos corrales? Goroth siempre está ahí Nunca se va Jamás No sé ni dónde orina Oh, eso explica el olor En esta parte no podemos hacer saltar la alarma Por lo que no podemos ir de frente Tendremos que ocultarnos con sigilo hasta llegar al objetivo Hay que eliminar al que va caminando por la derecha Pero procuren hacerlo cuando ya no esté a la vista Para no dejar evidencia visible O se darán cuenta y encenderán la alarma El otro día casi me prende fuego Deberías beber menos Groth Y mirar dónde pisas No fue el Groth Sino los arqueros Este es el objetivo Tendremos que eliminarlo desde arriba Es como si estuvieran eliminando a un Uruk con sigilo ¿Has pedido algún Uruk de arquero al Capitán? ¿Creen que trabaja con alguien? Eso es Parece un buen sitio para cerrar los ojos Goroth te matará si te descubre durmiendo Goroth nunca viene aquí Está siempre por el campo de casa Bien parece que el objetivo principal no está aquí Tendremos que dirigirnos hacia el campo de casa En esta parte les recomiendo ir por el extremo derecho Para que no tengan interrupciones Se encuentren con algún Uruk en el camino De esa manera tendrán el elemento sorpresa A la hora de atacar Bien hemos llegado Hay que identificar a Goroth primeramente Pero voy a acabar primero con ese arquero Porque esos son los primeros en descubrirnos Observen Que he obtenido 60 XP 20 por eliminar ese arquero Y 40 por hacerlo con sigilo Yo he editado un poco los botones Así que esta vez será con Q Para entrar en el mundo espectral Y 4 para identificarlo Bien ahí está Recuerden que este capitán teme a los Karagors Por lo que ha llegado el momento de aprovecharlo Disparen una flecha al candado de la jaula del Karagor Y verán que saldrá corriendo como cual gallina Así también ocuparán al grupo de Uruk Que están con él Así que tendrán vida libre para darle sin piedad ¡Mantémoslo! ¡Mantémoslo! ¡Cómo esclavo! ¡No lo lograrás! Y no anda a hurtadillas por ahí Bien aquí dice informe de batalla Después de las luchas de poder Los informes de batalla resumen los eventos Y cambios de poder en el ejército de Sauron En esta ocasión no aparece Rappa Porque recuerden que estamos intercediendo Para que él ascienda de puesto Mirándose lo masticado Aumenta de poder ese cobarde Subió su poder a 4 Ok listo ascendió Pero cuando luches directamente contra un capitano superior El espacio quedará desierto Hasta que algún Uruk aumente su poder Y ocupe su lugar Tiene que llevar un cuerpo a mi tienda Voy a conseguirme un trofeo Largo escoria Solo recibimos orden El es de Goros Ese es el cuerpo inmundo que tengo que llevar Y ahora vamos ¡Vamos! ¡Cierra el hocico! ¡Más respeto! ¡Sarkos de estiércol! ¡O les cortaré las orejas! Ravak es el capitán ahora Vamos a dar un vistazo ¡Sí! Y cuando terminen con ese Tengo más cuerpos para que lleven Vayan a la encrucijada Un viejo amigo está por perder la cabeza Esta vez he querido comenzar el video en donde termine la última misión Así que aprovechando de una vez Ese punto de habilidad disponible Echemosle un vistazo a la sección de mejoras Como ya sabes la barra azul Es decir el XP Es lo que te permite desbloquear los puntos de habilidad Y estos a su vez te darán acceso a una nueva destreza En la parte izquierda están las destrezas del montaraz Y a la derecha las del espectro Estas en mi caso son las más cool Aunque el montaraz tiene algunas muy buenas también Solo que en mi caso me voy más por las del espectro ¿Qué tal esa habilidad que ves en pantalla? ¡Casa Caragors! Se ve muy chida ¿no? Esto nos permitirá contraatacarlos O montarlos si lo prefieres Además que si una de estas bestias Está a punto de eliminarnos Tendremos una última oportunidad de contraataque Eliminándolo quizás de un solo golpe Dicho esto Aquí pueden observar Dice que nos faltan 454 puntos Para desbloquear la siguiente habilidad Bien ahora los puntos de poder Es decir los puntos rojos Que son digamos un poco más difícil de conseguir Son los que nos permiten desbloquear El siguiente nivel de habilidades Porque si se fijaron bien Antes de bloquear la habilidad Solo tenía acceso a las de la primera fila Es decir entonces Que para tener acceso A las habilidades de nivel 2 Tendremos que conseguir los 109 puntos De poder faltantes Ya de este lado Encuentras lo que es el Miriam Y esto te permitirá Adquirir otros atributos o ventajas Como por ejemplo Adquirir otro espacio Para runa de arco Daga y espada También puedes aumentar El límite de salud Y concentración Las de primer nivel Generalmente costarán 60 Miriam Las de ahí en adelante Irán aumentando Según el nivel de atribución Bien Teniendo todo esto en mente Vamos al lugar de la misión Ningún Uruk merece que lo dejen Esperando tanto tiempo Raza cumplió Deberías acabar con él No Escuche que el Tarco causa los mismos problemas de noche que durante el día. Aquí hay un Uruk solo. Veamos cuánto recolectamos y lo eliminamos. Más 10 XP. Dato curioso, entre más Uruk hayan reunidos y los elimines, más XP te darán. Otra forma de recolectar XP es hallar una fogata y luego provocar una cierta cantidad de Uruk y atraerlos a ella. Y cuando más cerca estén ellos de la fogata, estando tú lo suficiente lejos para no causarte daño, disparar una flecha a la hoguera para que todos los que hayas atraído y estén cerca en el momento del disparo reciban daño. Y sean eliminados, entre más Uruks logres reunir haciendo esto, más XP te darán. Bien, hemos llegado al lugar de la misión. Una parte interesada. Comencemos. Dice, atrajiste la atención de una misteriosa criatura. Encuéntrala y descubre qué sabe de ti. Recuerda en el primer capítulo de esta serie, al terminar la misión número 1, El Esclavista, pudimos apreciar una cinemática en pantalla, en donde una criatura como la del Hobbit, llamada Gollum, llama nuestra atención. Pues te cuento de una vez, este juego está ambientado precisamente en el universo del Señor de los Anillos, y tiene lugar entre la historia del Hobbit y el Señor de los Anillos. Y esta misión vendría siendo la continuación de esa parte de la misión número 1. Hay que seguir el rastro de esa criatura. Podrán hallarlo por medio de las habilidades del espectro. Por ende, deberán entrar en el mundo espectral y aparecerá la guía. Solo resta seguirla, pero con cuidado, que en el camino hallarás alguna horda de Uruks. Muchos peligros. Como objetivo opcional, tendremos que liberar a 4 prisioneros. Recuerden que esto es opcional. Si quieren, lo hacen. Y si no, pues solo bastará con la misión principal. Por eso se llama Objetivo Opcional. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Claro está. Recibiremos una recompensa extra. Si la hacemos también. Así que bueno, será decisión de ustedes. De ti. Pero yo la intentaré hacer por motivo de este gameplay. Sigamos entonces. Cuidado. Cuidado. La criatura nos lleva al peligro. Parece que esa criatura sabe trepar. Los esclavos de guerra por fin escaparon. Si fuera mi campamento, habrían pagado el primer intento con sangre. Cortenles las piernas. Que caen con los muñones. ¿Qué fue eso? Corta más. Ahí está su carne en la poca. ¡Ata! ¡Atácalo por detrás! ¡Llegó desde arriba! ¡Rodéalo! ¡No lo dejes de recuperarse! ¡No podrás con todos. ¡Maldito mano! ¡Ya! ¡Hora de cortarte! ¡Llegó desde arriba! 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 Bueno, no liberamos ningún esclavo aquí, pero recibimos 75 de XP. ¡Sigamos entonces! ¡Llegó desde arriba! Tengo la sensación de que sabe más de mí que yo ¿Cómo sabría un roedor algo sobre un espectro? Está conectado a mí de algún modo Lo siento Que se me infecta y hace que se me caiga la piel Las paredes no la detienen Como siempre digo, Urux y Arqueros primero Digo que haya un brindas majestuoso en todo el fondo ¿Este Urux que está muerto por ahí? ¡Es el montaraz! ¡Mátenlo! ¡Somos demasiados! ¡Te voy a matar yo mismo! ¡Corre a la libertad! ¡Gracias montaraz! Bien, aquí están los 4 pisioneros que necesitábamos liberar como objetivo opcional Mira que al principio de la misión liberamos 1 Pero si tú quieres, ya sabes que te vienen directamente acá Y liberarás solo a estos 4 Aquí puedes ver 4 esclavos Pero mira que en el indicador aparece liberación por 5 No sé si es que hay algún esclavo que estaba fuera de mi vista Pero igualmente bajo el yugo de los Urux que eliminamos O no sé si lo cuenta por los que hemos liberado durante el principio de esta misión Es decir, el anterior Si tú tienes conocimiento de ello, házmelo saber por favor en los comentarios El camino de tu criatura está lleno de peligros ¿Cuánto me das si logro eliminarlos a todos sin que ellos se den de cuenta? Hagamos un trato Si lo logro te suscribes Y si no, yo me suscribo a tu canal Bien, veamos pues que tan cumplido eres Nah, mentiras, no es cierto Siéntanse libre Si es en realidad lo que tú quieres hacer Pero lo que sí quiero es que déjese en un comentario si te ha gustado hasta ahora O si tienen alguna sugerencia o recomendación Para mejorar el contenido que traigo para ustedes Conseguimos un punto de habilidad Más 50 por cada muerte con sigilo Pero las muertes con frenesí Si las pagan mal Bueno, sigamos Ups, no es por aquí Sus huellas nos llevan hasta la cueva de ese caracol Ahí, se escapa Hemos encontrado un artefacto Veamos que pueden recordar por medio de esto ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia perdida ¿Recuerdas? Imágenes aisladas, sí Aunque preferiría que no Tu familia Quizá el dolor Será lo que nos une Para eliminar este caracol De un solo disparo Deberán cargarlo al máximo Hay artefactos que también puedes encontrar Estos aparecen en el mapa en forma de hexágono Este juego está dividido por zonas Por ejemplo, está la puerta negra Las laderas de Udum Túmulos de Udum, etc. Para descubrir los artefactos de cada zona más rápido Debes forjar la torre que esté más cerca a cada lugar Y así aparecerá en el mapa Nuevo enemigo El Uruk cazador Dice Tienes que matar rápidamente a los cazadores Presiona A, en mi caso OX Mientras corres para esquivar las lanzas Generalmente estos Uruks son débiles Así que no creo que tengan problemas con ellos Pero procura estar lejos de sus lanzas Hay que moverse durante la lucha con ellos O si no, te bajarán la salud en un 2x3 Les recomiendo Mientras luchan con los Uruks Vayan pensando qué hacer con el caragor que está ocupado Si te cuesta trabajo luchar con los caragors Te recomiendo que mientras esté ocupado Vayas dando uno que otro machetazo Para ir reduciendo su sangre De igual manera Cuando veas el indicador rojo encima del caragor Es porque está a punto de atacar Procura usar A o X Según tu caso Para alejarte rápidamente de su vista Y rodear hacia un costado de él En ese momento podrás atacarlo libremente Lo recordarán, mi precioso Lo obligaremos Sí, sí Debe ser nuestro Debemos recuperarlo Calma Calma, precioso Pensaste que me sorprenderías ¿Verdad? No No nos hagas daño Repítale por la noche ¿Qué sabe? Amo luminoso Ese volum sí es terapeuta ¿No? El amo luminoso vino a nosotros En sueños Tú me ves Uy, qué asco Yo me desinfectaría eso O se te pudrirá la mano Jeje El precioso Nos lo mostró Nos mostró Los tesoros Del amo luminoso No más asentíos Lo juramos Juramos Servir Tal Amo luminoso Lo queremos Hasta sus tesoros Gol Gol No confío en él Lo necesitamos No quieres saber quién soy En esta ocasión les presento el cuarto capítulo de esta serie llamado Recuerdos Rotos No olvides suscribirte Subo contenido frecuentemente Y dale me gusta a este video Si te ha gustado la serie que te he traído hasta ahora Y si no Deja tu opinión en los comentarios para saber en qué puedo mejorar Bien Vamos al desarrollo del juego Vamos a buscar en el mapa La misión para dirigirnos hacia allá Recordemos que el objetivo de la misión anterior Fue encontrar a la criatura misteriosa Que es Gollum Y descubrir la información que tenía de nosotros O más específicamente De Celebrindor En el trayecto de búsqueda encontramos un artefacto Que despertó algunos recuerdos de Celebrindor Y su vida Pudimos observar en aquella cinematográfica Un martillo lleno de sangre Parecido al que usamos para forjar las diferentes torres Y a dos personas extendidos en el suelo Aunque son imágenes muy aisladas Como para determinar de quién se trata Luego observamos a su esposa y su hija juntos Y justo ahí terminan los recuerdos Veamos hoy qué nos espera Y qué más podemos descubrir sobre su vida pasada Y entender así un poco más la historia principal de este juego Bien Hemos llegado al lugar de la misión Recuerdos rotos Dice la criatura Gollum Se siente atraída por el espectro Al que llama el amo luminoso Tu destino parece unido al suyo Profana otro cuerpo y tu cadáver es uniral de ellos Muéstrame otro tesoro de tus sueños Sí 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 Se lo demostraremos Muy luminoso Demostraremos que somos Pudgas Llévanos Sí Vamos Por aquí Vamos 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 ¿Qué pasa? Bien, vamos a empezar. Al principio ve siguiendo a Gollum, mientras evita ser visto por los enemigos. Avanza cuando avance él y ocultate cuando lo haga él, para analizar la situación y recibir indicaciones. Como objetivo opcional, tendrás que eliminar a los dos arqueros con tiros a la cabeza. Recuerda que obtendrá una recompensa extra en Miriam si completas este objetivo Veamos con que habilidades contamos y cual podemos desbloquear con ese punto de habilidad Rápidez élfica, esa te permitirá ir un poco más rápido al caer o saltar un objeto Dice, anticipa las caídas, presiona A en mi caso, al saltar obstáculos para tener un aumento temporal de velocidad y más uno en la racha de golpes Bien, me ocuparé del otro arquero para completar el objetivo opcional En esta misión el objetivo opcional es prácticamente obligatorio, pues Golun no avanzará hasta que no haya acabado el peligro Pues Golun es una criatura de poder inferior Nos gusta el amo luminoso porque es un rey y huele bien Te recomiendo ocuparte de estos Uruks Con esa fogata justo ahí tendrás el XP servido en bandeja de plata Recuerda que para eso deberás tener activa la habilidad detonar Continúa siguiendo a Golun hasta llegar a una zona específica y justo ahí procura utilizar la visión espectral Para seguir el rastro y localizar el artefacto fácilmente Se lo vamos a quitar ahí Se lo vamos a quitar Con pinchazos Pero sin hacer daño, sin hacer daño Con pinchazos delicados Muéstranos a voluminoso Anda, nosotros esperamos aquí Parece que tu amigo quiere guiarnos al peligro Conocer mi pasado vale cualquier prueba Bien, hemos hallado el objetivo Veamos entonces que puede recordarse el Ebrindor por medio de esto Aquí está nuevamente el Ebrindor junto a su familia Este personaje que está observando en pantalla al parecer es Annatar Que es el mismo Sauron haciéndose pasar por un ser bueno y con intenciones de ayudar Dato curioso Sauron significa el horripilante, el aborrecido Ese es un nombre impuesto evidentemente por sus enemigos ¿Qué regalo? Pero, ¿dónde está el precioso? ¡Ladrón! ¡Ven aquí! ¡Etonio! Suéltalo ¿Por qué perseguimos esos sueños? No aportan más que preguntas No son simples sueños Cada visión acrecienta mi poder Y algo más ruida Y montarás, debería irse Esto es peligroso Te esperaremos en la antigua torre Ten cuidado al terminar de examinar el artefacto Es cuando aparecen los llamados ghouls Hay dos formas de eliminarlos Atrayéndolos a los barriles explosivos que hay alrededor Y disparar una flecha para causar una explosión O usar la habilidad de estrello espectral Con la que al tener la racha de golpes cargada Podrás causar una onda explosiva Afectando a todos tus enemigos alrededor Usa la de tu preferencia Yo usaré el destello espectral en este caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabas de desbloquear la verdad única Más 600 XP de la misión Más 147 por eliminar a los bulls Recompensa más 50 por cumplir el objetivo opcional El martillo es el hijo de Glob Más duro que ha pisado Mordor Compadezco a cualquiera que tenga que enfrentarse a él Son inscripciones de Ithildim o Luna Estrella Forjadas con Mithril Albergan recuerdos del pasado lejano Su conocimiento puede ser sincero o engañoso Chilla y suplica Pequeños Anoche volví a ver a ese ser espantoso arrastrándose por las sombras ¿Qué crees que quiere? Gusano patético Libertad No puedo creer que nos maten por romper algunas herramientas Los otros no escaparon Ayúdalos Arrigo se movió por ahí A él A él Bueno, ¿dónde está? ¿Tu amigo es un mentiroso o un cobarde? Tal vez se fue porque tú lo amenazaste Vamos a encontrar tu precioso tesoro La sabandija no está aquí El águila caza conejos desde las alturas Haremos lo mismo El señor oscuro no levantó estas torres Se erigieron para desafiarlo Ahora solo son ruinas en las tinieblas Así es Un Grau Necesito al menos 20 hombres para derrotarlo Busquemos otra forma Si atacamos por la entrada de la cueva caeremos en las fauces del Grau Una flecha bien apuntada será suficiente Impresionante, Tyrone Eso mantendrá ocupado al Grau El aire aquí huele a muerte Gulls, ¿por qué no me sorprende? Parece que el Grau ganó su pelea contra los Karakons Y ahora está listo para otro Carroñeros, alimañas de las profundidades de la Tierra Un Grau ¡No! 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 Solo tú podrías lograr algo así, Celebrimbor. Celebrimbor. El mejor herrero de la segunda edad. Conozco las historias, pero... Ya recuerdo mi nombre. Yo forjé la Tierra Media. Yo forjé los anillos de poder. ¡Gorrix, el Satán! ¡Gorrix! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y adiós! Soy el responsable de todo Por eso me quieres, Sauron No, no, el amo luminoso es bueno Él nos cuida Cierra la boca, insolente Desagradable, Montaraz No sabe nada del amo luminoso Conozco su leyenda Como Sauron te engañó para que crearas los anillos Te torturó a ti y a los tuyos Y el precioso, ¿lo hizo también el amo? ¿Dónde está? No recuerdo nada de eso ¿Y eso qué importa? El amo debe recordar Sí, debe Nosotros encontramos más tesoros Sí, sí, sí Y entonces nos llevará a él Tengo recuerdos lejanos Los anillos de poder Nueve para los hombres Su poder los condenó Se volvieron espectros del anillo Sí, los Nazgul Pero los Nazgul fueron destruidos Igual que muchos que tienen contacto con los anillos de poder ¡Suscríbete al canal!